¡Buenos días, mi gente! Aquí les voy a tomar un videíto para que vean cómo ya van los pichones. Este es el empedradito Tinterón. Este fue uno de los primeros pichones. Este es el único machito de los primeros cinco pichones que saqué. Ahora lo van a ver volando. Este es el papá del Mahón y la mamá. Ahora les enseño el pichón después. Esta es una de las hembritas cuarteronas. El palomo cenizo que les acabo de enseñar. Los dos pichones me salieron juntas. De los primeros cinco, estos dos son uno de los más jóvenes. Son estas dos, todavía las estoy volando juntas. Esta es la hermanita cuarterón. Esta pichona azulita es hermana del nido del empedradito. Tremendo pueblo que tiene el palomito. Ya esta, también la estoy volando sola. Esta es Quinterona también. Esta cenicita es la tercera que saqué. También Quinterona. Esta es hija de una hermana del humao. Por parte... So es la misma... La hermana del humao es del mismo tiro. Del humao. Todavía como ven, la palomita. Estos pichones todavía no tienen... Están en la primera... Acabando en la primera muda. Todavía no tienen el brillo en la picha. Esos son los cinco primeros que estaban volando. Acá... Vienen los próximos pichones. Estos son del humao. Con la azul. Ya estos están empezando a volar. Ya dieron... Es el machito. Estos son Quinterona. Este mismo tiro lo estoy repitiendo ahora. Ya la paloma me acabó de poner... El primer huevo. No sé si tiene el segundo huevo. Ah si, ya puse el segundo huevo también. Ese es el mismo tirito. El humao. Y la azula. Esos son Quinterona. Los pichones que vienen. Son el mismo tiro que este. Estos dos... También son hijos del humao. Este es el machito. El de arriba. Esos son Quinterona. Hijo del humao. Con la ceniza esta. Tremenda hembrita esta. Como pueden ver. Los únicos pies de cría que tengo. Son estas cenizas. El humao. La azul. Son tres. Y estos dos. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Son tres. Y aquí miren ya el... Palomito. El... El... un maón, no sé si se ve bien ahí el color con la claridad son un tremendo colorcito ese es el huevo macho ok, y nada, ahora a soltar los pichones para que vean el clase de vuelo primero voy a soltar el empedradito, este es uno de los primeros pichones ya este lo estoy soltando solo también, el otro día me tiró una paloma vamos a tomar un videito hasta que se me vaya de vista mira el paloma aquí me trajo dos palomitas mira el que viene ese es el tiene una pareja, parece que un machito con una hembra ahí no sé si se ven ahí me había perdido de vista porque se está por la parte de atrás mira, ahí viene el palomito mira, mira, mira esto, mira esto caballero me tiró una palomita déjame ver ahí ah no, volví a decir no, la paloma yo saque la paloma está con el esposo parece mira, ahí viene ese es él y aquí están las otras dos vamos vamos niño, tráela ahí vienen para acá coño, las palomas se fueron para allá compadre no, las palomas son del área de allá de atrás del pueblo ni las veo mira, el palomo se fue para allá a buscarla no sé si se ve el palomo o está bien siempre que lo suelto va para atrás del pueblo que es donde están allá hay palomas eso debe estar como a una milla y pico más o menos en la casa ahora se perdieron de vista bueno, corto y fuera ahorita a ver si vienen para acá me tiró la hembrita eso me trajo dos palomas parece que están juntas las dos palomas un macho y una hembra me tiró la hembra y el macho se hirió y nada la hembra dio saque y se fueron para allá los dos ahora el palomo le cayó atrás a los dos bueno, corto y fuera vamos a esperar a ver qué pasa en un rato mira por dónde están no sé si se ve la cámara no puedo hacer más zoom ahora sí que está bien lejos bueno, aquí no se ve con la cámara corto y fuera no sé si de aquí se ve pero si ven ese poste en la parte derecha bien atrás hay como una torre los palomos están el palomo está por ahí volando lo que no creo que como este es un iPhone no tengo más zoom eso no lo puedo no lo puedo ver esto tiene que estar por lo menos a dos o tres millas de aquí en la casa no se ve a quién bueno, no se ve ok, corto y fuera tiro el palomo bueno, nada vino vacío pero bueno por lo menos se entretuvo y tiro otra palomita y esta es la segunda paloma que tiro y ahí va a jugar voy a dejar y ahí va a jugar ¿Pasa un macho? ¿Pasa un macho? ¿Pasa un macho? ¿Pasa un macho? no lo puedo ver mira que clase de huella mas linda tiene la misma luz esta tambien se va para allá mira que lindo se llama y una paloma ravice wow esto es con todo el zoom una paloma un poco de luz uno, uno, uno pero un poco de luz una paloma en otro lado ahí viene y ahí se tiró y ahí se tiró y ahí Ahí sacamos de tirar Esta es la solita Quinterona Y hermana de Nido Del empedreito Y hermana de Nido 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 Ok, ahora vamos a soltar la cenicita Y hermana de Nido Y hermana de Nido Y hermana de Nido Y hermana de Nido No se ve con el teléfono Pero de vista se ven también Bueno, vamos a ver si trae algo Corto y fuera Ahora acabo de regresar la ceniza Ahora acabo de regresar la ceniza Está solita Die, la sincera Y la sincera ¿Vale? ¡Vale! Ay! Y la sincera acabo de bajar la cenicita otra vez esta cenicita es sobrina de Lumao esta es la hija de la hermana del mismo tiro de Lumao aquí esta Lumao y la azulita que acabo de poner el segundo huevo hoy ya está no ¡Gracias! 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 Y nada, ahora vamos a soltar las cuarteronas que las estoy soltando todavía juntas porque quiero que le sigan dando adaptando a estos pichones que estos son los pichones del azul con el humado pero ya están volando ya están empezando ya a volar ya que lindo está este pichoncito azulito este es el humado con el azul ya está hasta en el aire él quiere hacer su... ¡Míralo! en el aire aletea de vez en cuando ¡Gracias! a ver se vea chulito Mira la hembra por donde han salido a volar, a ver si la puedo coger aquí en la cámara. Ay mamá, salieron los pichones. Ahí están los dos pichoncitos más jóvenes, están solos porque las hembras están bien lejos. Yo casi siempre lo suelto cuando ya las hembras regresan del primer vuelo, porque el primer vuelo se van bien lejos. Pero esta vez lo hice diferente, pero hoy ellos ya han volado como dos veces. Vamos a ver si se acuerdan del techo. Aquí está uno, wow, está volando muy rápido. Estos son los pichones más jóvenes, los hijos de Lumao con la Azula. Esta es la primera vez que vuelan solo. Las dos veces que han volado antes han sido con las dos hembras cuarterones. Vamos a ver qué tal, si se acuerdan del techo. Wow, tremenda distancia también tiene. La verdad que esta línea no es por nada, pero tienen tremendo radio de vuelo en el pichón. Eso es lo que yo siempre he buscado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí vienen otra vez. Ahí vienen. Ah, mira, ya regresaron ya. Sí se acordaron de su techo. Y las otras hembras todavía volando. Esas sí se demoran un montón de tiempo. Porque se van para todas partes para ir a buscar a los metros de estirar la sala. Bueno, corto y fuera. Entonces yo suelto también a los otros dos más chiquitos. Estos son los hijos de Lumao con la ceniza. Estos sí no han volado todavía. Así que... Ahora ya cuando... Ya dentro de poco, yo empiezo ahora las cuarteronas a saltarlas solas. Y a los dos pichones estos... Al azulito y a la cenicita, que son más jóvenes. Los dejo con ellos para que les vayan enseñando a adaptarlos. Bueno, corto y fuera. A los pichones ya los dejo suelto el día entero. Y ellos están aquí en la gatera, se van para el piso, a poner piedritas. Se suben para el techo, dan su vuelta, regresan, se bañan, hacen lo mismo, cogen sol. Esta es la vida buena. ¿Quién dice que los pichones no la tienen bien? Nada, corto y fuera. Saludos y cuídense todos. Bueno, que Dios me los bendiga. Nada, mi gente. Aquí yo les pongo su palangana con agua. Para que los pichones se bañen y estén en la bubería esa todo el día. Lo más importante de todo esto es mantener limpieza en el palangar. Como ven, todo está limpiecito. Trato de limpiarlo una vez a la semana. Y en los cajones yo le pongo... Yo le ponía periódico y pedrita de gato, pero ahora le estoy poniendo el paper towel porque no hay periódico. Sonar, esto es lo que hay. Ya los pichones se ponen todo el día en esto de estar... Se ponen ahí a volar y a tomar agua y a coger sol, a bañarse. La vida de pichones. Lo malo de los pichones es que hacen una... Hay que estar siempre recogiendo porque ensucian mucho. Pero bueno, ya dentro de poco ya no voy a sacar más pichones. Ahora es a disfrutarlo. A ponerlo a cada uno en su cajón cuando vayan a frenar su tiempo. Corto y fuera. Tiene el pecho y fuera por la unidad. Tiene el pecho. El pecho, la barra, la abajación de la presión. El pecho.